Los texturizados de legumbres son tu aliado perfecto a la hora de incorporar opciones de guis a tu cocina. Son económicos, son versátiles y duran mucho porque es un producto seco. Lo único que hay que saber es cómo cocinarlos para conseguir una muy buena textura y que las recetas queden como tú esperas. Para eso tienes que seguir solamente cuatro pasos. Hidratar, marinar, dorar y pasar a la receta. Para empezar tenemos que hidratarlo y depende de cuál sea el tamaño del producto, si es más fino o un poco más grueso, el tiempo de hidratación será menor o bastante mayor. Si además el producto es un poquito grueso, no es como la fina, necesitas escurrir muy bien el producto para que en el siguiente paso el marinado te absorba muy bien el sabor. A continuación lo tienes que sellar y dorar bien para que quede crujiente por fuera pero por dentro la textura sea más suave. Y ya inventarte recetas. La imaginación al poder. Si quieres aprender a cocinar tanto estas proteínas vegetales como muchas otras, te espero en mi curso Introducción a las Proteínas Vegetales.